¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Sin que ustedes inviten a los chicos que nos están viendo a Adenia Music, a que estudien. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer, o sea, es muy bacano de pronto uno tener el talento o empezarlo a desarrollar, pero no hay nada mejor que uno tomar la iniciativa de la disciplina, que es lo que los lleva a uno a grandes cosas, a ser exitoso, entonces sigan haciendo y persiguiendo sus sueños, pero siempre con disciplina, Adenia Music es una alternativa, yo creo que es la mejor para todos los que quieren hacer su carrera grande y los invitamos a todos a que estudien y que sigan escuchando buena música electrónica.